El viceministro de la Defensa realizó Consejo de Seguridad en Arauca por el secuestro de María Guillermina Belló, madre del dirigente político araucano. Se fortalecerá los operativos fluviales en esta zona de frontera. Las conclusiones tienen que ver con el fortalecimiento, primero, de las capacidades en términos fluviales. Vamos a tener mayor capacidad por parte de la Armada. Segundo, se ha aumentado la recompensa de 30 a 50 millones de pesos. Se va a mantener el plan que han dado por parte de las fuerzas militares y de policía en la ciudad. Y, por supuesto, ya se ha desplegado el gaula élite con los diferentes componentes que van a estar trabajando de la mano con la Fiscalía Seccional y con los fiscales especializados del secuestro. Esa es una prioridad y quiero, de nuevo, rechazar, en nombre del Gobierno Nacional, este lamentable hecho que afecta a una persona de la tercera edad. Vamos a hacer todo lo necesario para poder recuperarla y, obviamente, llevar a buen término y a judicializar a los responsables. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo, al margen de la ley, fue quien secuestró a esta mujer de la tercera edad. Eso está en términos de la investigación. Según el viceministro de la Defensa, con la afectación a los grupos al margen de la ley, buscan secuestrar a familias araucanas. Aquí lo que estamos viendo es, primero, una afectación, como lo mencionábamos. Ahora se han venido capturando responsables de las diferentes áreas financieras de estos grupos armados y eso está sintiendo también en este tipo de reacciones. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para seguir teniendo resultados. Los operativos se incrementaron en el municipio de Arauca con el fin de ubicar a los captores de esta mujer de la tercera edad.